¿Cómo se van a meter con los papás si los papás son muy poderosos? Entonces los papás dijeron, ¡eh! Me cancelan esto. Le dicen cosas, claro que yo también me voy a enojar y voy a empatizar con esa causa. Les cayó la voladora, amigos, porque al parecer los van a dejar patitas en la calle. ¿Qué fue lo que pensó la empresa? ¿Y cuál es la decisión que están tomando? Porque al parecer se viene fuerte para estos tres por sus malos chistes hacia Lucerito Mijares. Yo te lo voy a contar aquí en qué pasó con Lucerito. Amigas y amigos de esta comunidad, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos. Pasen, siéntense, acomodense, pónganse muy cómodos porque son los famosos. Claro que sí. Es que me dicen, ya, directo al grano, das muchas vueltas. Es que, manas, ¿ustedes quieren que yo les cuente el chisme así como si fuera así nomás? No, hay que sacarle carnita. Por eso les digo que se acomoden. Oigan, a ver. Pregunta, pregunta. ¿Se lo merecen o no se lo merecen? Yo ya les había preguntado en otros videos acerca de lo que ustedes pensaban de Sofía Rivera Torres, Videgaray y la estaca. Siento que la empresa apenas le cayó el 20 de lo que habían hecho estos tres. Como que dijeron, ay, sí, ya, se les va a pasar. Pero, ¿qué creen? Que esto no termina. O sea, la realidad es que movió muchísima gente el tema de lo que ellos dijeron de Lucerito en su programa. Y ahora los van, pues los van a castigar, amigos. O sea, sí están en la mira y están en peligro. Pero yo quiero que me digan ustedes si creen que esto es justo o ya es una exageración. O sea, o si tienen que pagar o tienen que pagar. Miren, amigos. O cuál sería también la solución, ¿no? Porque, a ver. Les voy a dar primerito, así rápido. ¿Qué está pasando en este momento? Resulta que la empresa los quiere sancionar y la medida más grave que quieren tomar es sacar su programa del aire. ¿Creen o no que está chido? Ok, ok. Porque ahí les va. A ver. Ellos tres se burlan de Lucero Mijares. Acuérdense que esto sale en el programa que tienen Sofía Rivera. No, es que ni siquiera Sofía Rivera Torres. Pero ¿saben qué les voy a decir? Que han atacado más a Sofía Rivera que a los otros dos. La verdad. O sea, siento que por un tema de que ella se las da mucho de sororidad y de mujer y tal, tal, tal y acá. Y tú la han atacado más a ella. Pero también porque es la que más comentarios ha hecho. Videgaray y la estaca ya no han dicho como nada. De, o sea, sí, lo está haciendo ella más grande. Y a ella le encanta porque, pues, es más publicidad para ella, la verdad, se sabe. Entonces, se burlan en el programa de Lucero Mijares. Después salen ellos a ofrecer una disculpa. ¿Por qué? ¿Qué creen? Ya salió el peine. Sí los obligaron, amigos. No crean que de ellos salió. Porque este Videgaray y Sofía estaban de vacaciones. Los hicieron regresarse para que se disculparan lo más pronto que pudieran, aunque fuera días después. Porque resulta en el programa de ¿Qué importa? Salen ellos, después de que dicen todo esto de Lucero Mijares, de que, ay, es que me da como cosa repetirlo, pero a ver. Ella hizo un comentario como de que la confundían como hombre y ellos pensaron, se tomaron el derecho y creyeron que iba a ser gracioso burlarse de ella. Como diciendo, ella se burla de sí misma, pero eso no te da derecho a ti de burlarte de los demás, ¿ok? Hasta ahí estamos bien, muy bien. Entonces, les habla la televisora cuando ven que la cagan y les habla y les dice, oye, a ver, estuvo muy mal, o sea, fue de mal gusto y nos están, nos está lloviendo. Necesitamos que se disculpen. ¿Qué creen? Que ya salió el peine que ellos dijeron que no, que ellos nos iban a disculpar. Dijeron no, la verdad es que no, porque pues es un chiste y es comedia y nosotros lo hicimos como porque ella lo dijo. Entonces, la televisora dijo, ni más, se tienen que disculpar, o patitas para la calle, porque, oye, se están metiendo con, déjate que se están metiendo con una niña. Que la neta, digo, no es que esté tan, tan chiquita, es mayor de edad, pero la neta no tiene la culpa, güey. Entonces, métete con sus papás. ¿Cómo se van a meter con los papás si los papás son muy poderosos? Entonces, los papás dijeron, ne, se me cancelan esto. Entonces, la televisora les dice, discúlpense, ellos se disculpan, pero no lo hacen de corazón. Entonces, como no les creímos su sincera disculpa, amigos, pues ya sabemos que todos se les han ido encima. Toda la gente, muchos artistas que se han sumado, que muchos también lo hacen así como, pa, figurar. Y otros que la verdad, pues sí lo hacen de corazón porque, a ver, ustedes que me están viendo, si ustedes son papás, ¿verdad? O tienen un hermano que tiene la edad de esta chica y una vieja babosa y dos compadres le dicen cosas, claro que yo también me voy a enojar y voy a empatizar con esa causa. Bueno, amigos, como se disculparon muy de mala gana y siguen funándolos en redes sociales, la empresa ya los puso así, pim, en la mira. Y ya los altos mandos dijeron, no los queremos porque esto no está saliendo como estábamos pensando. Desde que Lucero puso cancelados para siempre, no nos están creyendo. Y es una muy mala imagen para la empresa. Entonces se están tomando dos alternativas. Una de ellas es cancelar el programa, amigos, porque la verdad la imagen de este programa, pues ya está muy quemada, choteada. Una. Y la otra, correrlos a ellos. Y ahí me gustaría que ustedes me digan cuál creen que sea la mejor decisión. Miren, cancelar el programa yo creo que podría ser, ¿eh? Tampoco es un programa que aporte muchísimo y que sea demasiado famoso. O sea, yo nunca lo he visto y no me he picado con ese programa. Ahorita estoy muy picada con Masterchef por eso, por eso. Pero estoy viendo Masterchef. Platíquenme si ustedes lo ven y a quién le van. Pero yo, puta, o sea, no es un programa como que, ay, que, uy, cuánto van a perder de ese programa. Pues que lo cancelen y metan algo más interesante y algo más de valor. Y ahora, pues ya, los van a correr. El pedo, amigos, aquí es que se le va a venir muy fuerte a la Sofía. Porque, bueno, esta que vi de Garay, pues siguen teniendo sus cosas. O sea, ellos como que siempre han trabajado en conjunto y sabemos que están también en el programa de televisión, de radio, de, ¿cuál es? No, ya parate, es, no, la corneta, ¿no? Y que, bueno, que al final sí pertenece también a una empresa de televisión. Pero, pues al final ellos como concepto de la corneta venden aparte. O sea, ellos sí venden, pero Sofía no. Entonces Sofía no solo podría perder su trabajo de conductora, sino que también como ya está más quemada que las patas de Cuauhtémoc, la tendrían que sacar también de los proyectos donde está incluyendo novela, ¿no? Porque, pues sí, el programa tiene bajo rating, señal de que el programa no gusta, no los bajan de ancianos retrógrados a Videgaray, a la estaca, y tampoco bajan a Sofía Rivera de una vieja, pues, pedante. Porque tampoco ella es una imagen que conecte mucho. O sea, sí se las da de sororidad y de muy inteligente y de muy acá. Pero al final esto ya hizo que su imagen se rompiera por completo. Entonces, pues, no creo que la sigan como considerando para otros programas. No sé qué opinen ustedes, ¿verdad? A mí me gustaría que ustedes opinen. Porque, este, pues porque sí es un tema. A ver, yo me pongo obviamente en el lugar de la televisora. Y digo, híjole, este, pues sí es un tema correrlos, pero pues también no me está aportando y no me está dejando, ¿verdad? También me pongo en el papel de ellos y digo, ay, qué gacho que me van a correr por mis burradas, pero para la otra piénsate lo que vas a decir. Es mucha responsabilidad estar en un programa de televisión, amigos, y decir lo que tienes que decir. Y la otra, pues me pongo en el papel de la gente que dice, pues, ¿para qué los vamos a consumir? ¿Qué opinan ustedes? Les voy a dejar aquí el video. Comenten. Les mando un beso enorme y nos vemos en un próximo video. Bye, bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!